Muy feliz de poder concretar este sueño que arrancó allá cuando comenzamos la gestión en el año 2017. El sueño de la casa propia. No es un número bajo para la localidad, son 14 viviendas. Nos pone muy felices, muy alegres y estamos muy orgullosos de poder concretarlas. Con una situación económica compleja, digo siempre, la provincia y la comuna entrelazados podemos hoy dar fin a esta obra tan ansiada. Realmente, bueno, sin dudas que la mejor noticia que se le puede dar a una familia es un cambio de vida total y creo que las viviendas vienen a cumplir eso. Exactamente, exactamente. El sueño de la casa propia, el sueño del techo propio. Lo hicimos en un lugar realmente muy lindo, en Bellece, parte sur del pueblo, que era un terreno que atribuimos en el año 2019 y bueno, y hoy ya a poquitas horas de que sean sorteadas y adjudicadas las viviendas. Esto, una vez que son adjudicadas, son sorteadas, ¿cuándo será la entrega? ¿Ya está establecido? Yo estimo que 30 días más o menos para poder organizar todo, pero sí, es un proceso muy muy rápido. Después del sorteo, se corroboran los datos que se han fiaciente de la declaración jurada que hizo cada una de las familias y bueno, después el paso siguiente es entregarlas, así que estimamos que 30 días, 40 días, como muchos. Bien, la presencia de la Dirección Provincial de Vivienda es muy importante también, del apoyo, ¿no? Sí, tal cual. De Lucas Criberi, Director de Vivienda y Urbanismo, como así también las chicas de notarial que vinieron juntos, la gente jurídica, bueno, para darle el marco legal y también para darle la seriedad del caso que corresponde. Bien, bueno, un gran día. Sí, para nosotros, para nuestra administración comunal, sí, en este proceso de 6 años de gestión que cumplimos en diciembre, se han concretado 17 casas, 3 de lote propio y 14 de este plan de demanda global, o FONAVI, como se ha llamado en algún momento, así que realmente es muy importante. Para un pueblo como nuestro, de 900 habitantes, realmente es un número muy importante. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted.